Bueno, ya al menos va a ir a desayunar, hermano, ahorita. Ya me cuadré, gracias a Dios. Llegamos y vamos a premiar a las personas que ayudan a los que lo necesitan. De estar en un semáforo vendiendo bolsitas y según lo que me contó, no había tenido un día nada bueno con esas bolsitas. ¿Cómo me le da a Vecinito? ¿Bien o no? ¿Camellando? ¿Camellando duro? ¿Fuerte, fuerte, fuertemente? Ya lo toca. ¿Qué es lo que vende, Vecinito? ¡Moldros para la barrera! ¿Cómo le da a Vecinito? ¿Bien o no? Está pesado. ¿Y eso por qué, mi Vecinito? Solo una. ¿Solo una? No, yo por aquí, Vecinito, esperando que abran en el instituto. Es que yo estoy baleando. Hoy tengo una exposición, entonces necesito hacer unas tareas, pero no hacer unas tareas re complicadas, la verdad. Mancilla, ¿qué tal es para las tareas? A ver si hacía tareas. No, Vecinito. ¡Maldros mal! Vecinito, ¿y será que usted no me puede echar una manito? Es que, la verdad, tengo unas preguntas ahí que me dejaron de... Son de historia. Y según el trabajo, según lo que entregue hoy, pues me dan el cartón de bachillerato. Es que estoy baleando primaria y bachillerato. Oye, Vecinito, ¿y será que usted me puede, pronto, no sé, mientras vende sus bolsitas, yo sé que de pronto usted trabaja en esto, pero le puedo quitar unos cinco minuticos, ¿será que usted me puede, pronto, ayudar a resolver unas preguntitas del trabajo que tengo? Es, mire, es sencillito, mire. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? ¿No era Yorgus? ¿Era? ¿Era Yorgus? ¿Ya no? Ya no. Yo creo que ese cambio, ya lo cambiaron, me parece. Yo no me acuerdo. ¿Obama no era? Obama me acuerdo. Obama. Vecinito, yo confío en lo que usted me dice, ¿no? Yo de eso no sé. Otra pregunta dice, ¿quién descubrió América? Cristóbal. ¿Cristóbal qué? Colón. Dice, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Venus? Pareja, yo eso sí que me acuerdo. El tercer planeta. Diga, ¿qué puedo ponerte ahí? ¿Será que le preguntamos a alguien más ahí, Vecinito? No, le preguntamos al señor. Es que a mí me apela, Vecinito. Si me lo sé, le puedes preguntar ahí. Preguntemos al del cargo. Vale. Vecinito, una preguntita, qué pena. Es para una tarea. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Sabemos que el primero es Mercurio. Oiga, esa está como difícil, ¿sí o no? ¿Le preguntamos a él? Vecinito, una preguntita, qué pena. Es para una tarea. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Yo aplaco, el primero es Mercurio. O sea, no, primero es Mercurio. No, Tierra. ¿Tierra es el tercero? No, primero. ¿Primero es Tierra? Tierra, claro. Está como difícil esa pregunta, ¿sí o no? Esta dice, ¿cuál es el animal más rápido del mundo? La culebra. La más rápida del mundo, una culebra. Vecinito, ¿y qué tal es sumarse para las sumas? Dice, problemas para resolver en casa. La clase de segundo dibujó 25 cuadrados. Y la clase de tercero dibujó 55 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados dibujaron en total? 75. 75, bueno, bueno, 75. Por acá. 75 cuadrados. Y esta dice, Bessi, en un canasto hay 60 peras. Una señora dejó caer 7 peras. ¿Cuántas peras quedaron en el canasto? 53. Eso. Es que me toca entregar el trabajo al final. Claro, claro. ¿Y Bessi, si Bessi no va a vender bolsitas? Yo quitándole tiempo. No, tranquilo, mía, tranquilo. Bessito, pero me queda una. Esa sí es más fácil. Es algo de unos villancicos. ¿Su Mercedes en Navidad de pronto ha cantado villancicos? No, claro. Bueno, su merced me puede ayudar. Es que la última tarea que yo tengo para música es cantar con mi papá o con mi mamá un villancico. Uno o dos villancicos. Obviamente mis papás no están acá. ¿Su merced me puede ayudar? Simplemente salimos en el video cantando villancicos y ya. Es cierto, yo vine preparado porque yo dije, yo sé que me encuentro con alguien de buen corazón como usted. Y si quieres, si quieres deje las cositas ahí, le siento un momentico. Claro. Traje hasta un gorrito de más. Le agradezco, decirito. Ayúdame, ponte eso. Pero póngase, usted es como mi papá, para el video. Eso. Si no se la sabe, sígame la cuerda. Hola, ese es el trabajo para la clase de música. Él es mi papá, Luis. Papá, salude. Buenos días. Para la clase de música. Para la clase de música. Eso. Y estos son los villancicos para la prueba final de música. ¿Y eso qué dice? Y el segundo villancico. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Nos toca movernos un poquito. Vamos a bailar un poquito. Vamos a repetirlo. Antón tirurirurirú, Antón tirurirura. Muevanse, muevanse. Antón tirurirurirú, Antón tirurirura. Vamos a movernos un poquito más. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Chao, clase. Papá. Chao. Eso. Uy, don Luis, muchísimas gracias. Oye, don Luis, ¿sabes por qué se tomó ese tiempo para ayudarme? No, eso hay que hacer un poquito. ¿Sí? Claro. Ah, pues sí, igual necesitaba para el tema de... Muchas gracias, soy yo. Muy amable. Muy gentil. Ahorita que salga de clase, vengo y le ayudo a vender los paqueticos por lo menos. Tranquilo, amigo. ¿Vale? Haga su trabajo primero. Vale. Gracias, don Luis. Espero, amigo. Que esté muy bien. Espero, amigo. Hasta luego. Don Luis. Don Luis, nosotros venimos de la emisora La Calle La Mandamás. Don Luis, yo llegué aquí vestido como de estudiante, sin esta chaqueta, diciéndole qué, que necesitaba hacer qué. Unas tareas. Unas tareas. Y su merced accedió a dejar parte de su trabajo, de lo que estaba haciendo, por ayudarme. Claro. ¿Por qué? Pues hermano, porque uno siempre cuando le pide a un mejor debe de ser consciente, pregar a tratar con la persona que sea. En esta oportunidad, usted me ayudó a mí, usted es una persona que también necesita, usted ayudó a otra persona que también lo necesita, don Luis. Entonces, a nombre de La Calle 96.9 La Mandamás, don Luis, quiero en este momento ayudarle. Esto es para usted. Son 150 mil pesos. Gracias por ayudarme. Gracias por estar con las personas que ayudan a los que lo necesitan. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Valió la pena ayudar a las personas? Claro, vale la pena. No, no, alegría, hermano, porque hay veces que uno ayuda a la gente y a uno lo ayudan también, hermano. Alegría. Y bueno, ya al menos para ir a desayunar, hermano, ahorita. Ya me cuadré, gracias a Dios. Don Luis, gracias por ayudarme. Bueno, muchas gracias. Siga ayudando a las personas que ayudan a los que necesitan. Luis es pinosa, estamos hablando, Dios me le bendiga. Eso, don Luis. Es que no y bien.